Estás saliendo con una chica, ¿verdad? Los dos están conversando muy bien, la cosa parece fluir, pero tú no estás seguro de dar el siguiente paso, de ir por el beso o esperar un poco más a ver si ella te da una señal más clara. El caso es que termina la cita, se despiden y en el último minuto tú te armas de valor y dices, total, que pase lo que tenga que pasar. Te le acercas, la besas, ella te corresponde, pero después te dice, ¿hasta ahorita te animaste? Yo pensé que no querías besarme. Bueno, es tarde, me tengo que ir. ¿Cómo te quedas? Y tú no te animaste porque no supiste identificar las señales que ella te estuvo mandando durante toda la cita, indicándote que estaba lista, que incluso quería que la besaras. Por eso, mi hermano, para que eso no te vuelva a suceder en la vida, te he preparado este video donde te voy a explicar las señales más claras que da una mujer cuando está lista para ser besada. Así que bueno, si les interesa conocer esta información, venga, comencemos. Y la primera señal es una de las más claras que da una mujer cuando está abierta a la idea de que ustedes dos se besen. Y esa es si se muestra cómoda con el contacto físico. Recuerden, chicos, que ustedes deben prestar mucha atención a los detalles y no porque vean solamente una de estas señales significa que ya pueden ir directamente a plantarle un beso a esa chica. No, a las mujeres les gusta que el momento se vaya construyendo poco a poco. Es decir, empiezan conversando muy bien, incorporas el humor en la conversación porque eso es algo muy importante, hacerla reír. Pones mucha atención en cómo ella se va comportando en su lenguaje corporal y si se ve cómoda y relajada, bueno, das paso al contacto físico. Y le tocas la mano con cualquier excusa, por ejemplo, puedo ver tu pulsera, puedo ver tu anillo, puedo ver tu reloj. Y si no se ve que eso le incomode, si solamente se ve un poco nerviosa, bueno, eso sería algo normal. Pero digamos que no se aleja o no quita la mano de inmediato, esa es una buena señal. Porque las mujeres suelen mantener un lenguaje corporal cerrado cuando no se sienten cómodas contigo. Pero si ella se ve relajada y abierta, es muy probable que cuando intentes besarla no te va a rechazar. Sin embargo, no tan rápido, seductor, porque como te repito, a las mujeres no les gusta ser apresuradas. Así que tú debes tomarte tu tiempo y seguir observando las señales. Por ejemplo, la siguiente que es si ella se mueve o se mantiene muy cerca de ti durante la cita. Como te repito, cuando tú no le gustas a una mujer o digamos que ella no se siente muy cómoda o atraída hacia ti, ella se va a proteger demasiado, va a proteger mucho su espacio personal. Y en cambio, cuando esa chica ya te agarró confianza o no te considera alguien de peligro, incluso le gustas o le atraes, ella hará lo contrario, que es acercarse a ti o si tú te le acercas, no va a alejarse. Y especialmente hará contacto visual mientras habla contigo. En momentos incluso va a mirarte los labios, se va a sonreír y te dará la siguiente señal, que es los ojos de dormitorio. ¿Qué son los ojos de dormitorio, Jorge? Qué bueno que preguntas eso, mi hermano. Mira, se le llama ojos de dormitorio a los ojos con párpados medio cerrados, como coquetos. Y estos, acompañados de una media sonrisa, bueno, se considera una mirada de lujuria. Así que si una chica te hace este tipo de ojos o te da ese tipo de miradas, bueno, está más que claro que te quiere comer entero. Si, por ejemplo, tú le estás platicando algo y ella mantiene el contacto visual contigo, pero tú sientes como que su mirada está un poco perdida. Ella solamente está observándote y esto es una buena señal para ti. De hecho, es una de las mejores porque significa que ella está lista y quiere que la beses. Por eso debes prestar mucha atención a la forma en la que te miras. Si están conversando uno frente del otro, tomados de la mano y ella no te despega la mirada, mi hermano, está clarísimo que está esperando a que le plantes un beso. Y chicos, les voy a pedir que aquí abajo en los comentarios me dejen sus experiencias de cuando una chica les dio alguna de estas señales de que estaba lista para ser besada y ustedes no las notaron o no las supieron interpretar. Por favor, dejen sus experiencias, ya que eso podría ayudar a muchos otros hombres. Así que ahí se los encargo. Pero continuemos porque la señal número cuatro de que una chica se le antojaría o está pensando en besarte es si ella no deja de morderse, lamerse o jugar con sus labios. Sí, tú debes poner mucha atención en su boca mientras ella está conversando contigo. Si constantemente está mordiendo o lamiendo sus labios, bueno, eso puede significar que ella está pensando en besarte. Sin embargo, si ustedes dos han estado comiendo o tomando algo, bueno, quizás simplemente podría significar que está saboreando su comida o su bebida. Pero los labios junto con las miradas muchas veces suelen delatar las intenciones de las chicas. Incluso habrá ocasiones en las que ella vaya al baño y cuando regrese tenga los labios recién pintados o tenga más gloss o brillo en ellos. Y esto es porque ella quiere que los notes, que los veas antojables y que te llamen la atención. Y si ustedes han estado comiendo al finalizar, ella podría pedirte una menta o ella misma sacar una de su bolsa. Y todo eso significa que ella ve la posibilidad de que ustedes dos se besen en esa cita. Número cinco, se toca o se reacomoda constantemente el cabello. Y bueno, esta es una señal muy clara, muy obvia de coqueteo que las mujeres utilizan también cuando quieren ser besadas. Porque cuando una chica se toca constantemente el cabello, incluso expone un poco su cuello, bueno, esa es una forma de coquetearte para decirte que quiere que seas más romántico con ella y que sigas avanzando. Sobre todo si además de eso, ella se mantiene muy interesada en la conversación y no se le ve la intención de que quiera cortar o terminar la cita. Hay veces que estando en la cita, la chica misma te dice, oye, ¿qué vas a hacer más tarde? ¿Qué te parece si vamos a este bar o a este lugar o incluso invitarte a su casa? Y esto indica claramente que se siente muy cómoda y atraída hacia ti. Ella podría encontrar una excusa incluso para invitarte, como por ejemplo, decirte que vayan a ver una película o a tomar algo. Por lo tanto, en estos casos existen muy pocas posibilidades de que ella te rechace si es que tú intentas besarla. A menos que después de eso tú digas algo mal o que pase algo que cambie las cosas. Sin embargo, si todo sigue fluyendo tal cual, bueno, ella va a estar esperando a que hagas ese movimiento. Y también podrías darte cuenta de que ella quiere besarte si al finalizar la cita no se marcha. Se queda platicando un rato más, tú notas que como que ya no sabe qué hacer, pero alarga demasiado la despedida. Bueno, eso sucede porque ella no se ha quedado satisfecha, mi hermano, te está dando tiempo para ver si te animas a besarla. Y si no lo haces, ella podría decepcionarse de ti. No te estoy diciendo que te va a dejar de hablar, pero sí va a cambiar demasiado su comportamiento contigo. Quizás empiece a comportarse un poco más fría. Y esto es porque ella va a pensar que no la besaste porque quizás ella no te gusta lo suficiente y se lo va a tomar personal. Ella jamás va a pensar que fue porque tú no entendiste las señales. No, porque para ella estuvieron muy claros los mensajes que te estuvo mandando durante la cita. Por eso mismo, debes prestar mucha atención y ser valiente si notas varias de estas señales. Y si aún no te sientes seguro, bueno, pregúntale o dile, ¿sabes qué se me antoja mucho en este momento? No, ¿qué? Besar esos hermosos labios. Y puede que ella simplemente te responda. ¿Y qué estás esperando? ¿Por qué debes entender esto? Para ella, eso es mucho mejor a que tú la dejes deseando el beso. O también pudieras hablar sobre besos durante la conversación para tentar un poco las aguas. Pero mira, como consejo adicional, solamente te quiero decir que, número uno, es muy importante que construyas el momento. A las mujeres les gusta pensar que las cosas simplemente se fueron dando por sí solas. Pero si tú no haces el intento por seguir avanzando, no se va a dar nada, mi hermano, créemelo. Y número dos, cuida mucho tu aliento y tu higiene bucal. Asegúrate de que no tienes comida atorada entre tus dientes, de que no te huele mal la boca. Carga siempre mentas contigo para asegurarte de tener un aliento fresco. Y sobre todo, exfolia tus labios con regularidad. Ponles también un poco de bálsamo o de vaselina para que no se vean partidos o deshidratados. Y en su lugar, conserven un buen aspecto y a ellas se le hagan muy antojables. Y le dé curiosidad probarlos. Porque tú tienes que seducir con clase, mi hermano. Tómate tu tiempo. Y sobre todo, no cometas los errores que te compartí en este video. Porque podrías arruinarlo todo. Así que si aún no lo has visto, te recomiendo que lo revises para que te asegures de que ella realmente disfrute tus besos.